Seis de la mañana con 55 minutos, delincuentes fuertemente armados desvalijaron a los ocupantes de un bus de transporte urbano en el suroeste de Guayaquil. La policía detuvo a cuatro presuntos implicados en este robo. Cuatro delincuentes, dos de ellos con arma de fuego en mano, asaltaron a los pasajeros de un bus de la línea 98. Esto mientras circulaba por la calle Cuenca y la 20 en el suroeste de la urbe. Los pasajeros se encuentran aterrados por la agresividad de los asaltantes. Los minutos que se vieron dentro del bus fueron de totalmente pánico porque imagínate, aparte de que se te llevan las cosas, te van golpeando. A la chica que venía al lado mío la manosearon. Nos robaron a la 98 cuatro personas. Además de las cuatro personas, dos motorizados atrás resguardándonos nosotros. Fue algo de... fue algo de... 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 Comentan que durante el asalto, uno de los delincuentes apuntó con un arma de fuego a una recién nacida. Cuando uno le revuelve en la cabeza a una criatura. A una criatura. Eso ya no tiene nombre. Para que la mamá entregue su... No le importó nada. Al bajarse del bus comenzaron a amenazar con el revuelve para que no... para que no lo siguieran. Estamos hablando de que serían unas cincuenta, cincuenta personas que asaltaron. Ellos no... ellos ni siquiera... fueron como que si fueran papá no en la navidad. Se iban llevando este... todos los bolsos, la cartera. Además, uno de los afectados se enfrentó a los puños con los malhechores. A puños limpios me tuve que enfrentar con uno para que ellos me puedan coger y que me puedan dar la información de dónde está. Pero no, fue en vano. Minutos después, la Policía Nacional detuvo a los cuatro presuntos delincuentes. Y en su poder, varios de los accesorios sustraídos. Por estos mismos inconvenientes que ha habido, se están realizando operativos constantes y se ha reforzado además con más personal para lograr mitigar este tipo de inconvenientes. En la corredadera que tuvieron con la Policía, ellos cogieron y comenzaron a abrir fuego. Ya comenzaron a disparar sin importarle quién estaba ahí. Al ver la llamada desesperada de los señores que se encontraban en el bus, logran interceptar al bus. Entonces, ahí es donde se produce la captura de estos cuatro individuos. La Policía investiga el paradero de los dos sujetos más que participaron en el asalto y lograron huir. Informó Jorge Salazar.